La noche a mi me dijo, que llegue el amanecer, que en el cielo se anuncia, la salida del astro rey, el sol de la mañana, el sol de la mañana. Eury considera que son centros de infidelidad, y yo estoy con Marielena, no se puede generalizar, hay quien le desgusta y hay quien no. Julio, pero mira, no son los centros de infidelidad, algunos entienden que es también una opción cuando hay problemas energéticos. Correa ha dicho públicamente que cuando hay un apagón se va con toda la familia y hasta plancha. Pero no, pero eso es excepciones, pero en sentido general, tú llegas oculto, a veces llega, parece que es solo, porque va escondido, es un centro de infidelidad. Vamos a escuchar a la gente, a ver si se actualiza. Vamos a ver, adelante. Adelante, buenos días. Buenos días. Hay una mujer, ¿Usted qué piensa de las cabañas? Es toly de Pantoja. Sí. Yo creo que es una opción, y es como dice Marielena, que ella tiene amigas como yo, como tú, que se van a botar el golpe a una cabaña. Ahora, 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 lo que pasa es que en ese país hay doble moral. Claro. Hay doble moral porque unos critican que no y lo hacen, y otros critican que sí y lo hacen como si fuera irte a un gol a jugar. Gracias, por fin, por fin coincido con toly. Sí. Está equivocada. No, está clarísimo. Adelante. Buenos días. Sí, adelante. Mi amigo Víctor Gómez, que se nos va. Adelante, un abrazo, diga. Y camarada Eury. Y vuestros hermanos. ¿Y usted qué piensa de las cabañas? ¿Usted está de acuerdo con Eury? Centros de infidelidad. No. No, Eury, porque a veces uno puede también ella recrearse. Pero eso es excepciones. Que recreo. Pero en sentido general, son centros de infidelidad. No, no. Que una gente vaya eventualmente, pero eso es una excepción. Estoy de acuerdo con usted, caballero. Eso es un centro de recreación. Vamos a escucharlo a él. Eury, escúchame. Sí, sí. Hámonos un favor, hámonos un llamado a la gente de la casa. ¿Qué pasa? ¿Dónde no hay agua? En Villa Aura. ¿Villa Aura? ¿Dónde queda Villa Aura? Por hermano Guayabo, por aquí. Por hermano Guayabo, por favor. Sonia, atención. Pero mira, ahí en Mano Guayabo hay una cabaña también. ¿Qué tiempo tienen que no reciben agua? Casi un mes. Casi un mes. ¿Usted ha ido a la cabaña de ahí de Mano Guayabo? A todas, Víctor. ¿Es verdad que son mejores que la de San Isidro? No, no. Lo que pasa es que las de San Isidro son más baratas. ¿Cuáles son mejores para usted? ¿La de San Isidro, la de Mano Guayabo o la del 12? La del 12. La del 12. Sí. Gracias. Adelante. Adelante, buenos días. Buen día. Sí. Lo mejor que han hecho. Gracias. ¿Y usted qué piensa de las cabañas? ¿Está de acuerdo con Eury? ¿Aló? Vamos a tomar la pregunta. Se fue, se fue. Adelante, buenos días. Sí, buenos días. Buenos días, sí. Sí, eso dependiendo del uso que ustedes le den, porque hay muchas veces que, no es como dice Eury, que son centros de infidelidad. En general son centros de infidelidad. Que no. Bueno, yo no comparto esa idea con Eury. Nadie la comparto. Sí, porque hay veces que, hay una pareja de novios que no tienen oportunidad y se van allá. Otra vez, la familia, no la familia, sino una pareja que ya está en constituida, a veces a la esposa le sale la inspiración y dice, amor, ¿qué tú pareces si vamos a la cabaña? Pero eso es una excepción, mi hermano. Pero escúchame, escúchame, caballero. Eso es una excepción, mi hermano. Permítame, permítame una pregunta. Usted dice, mira, muy interesante, ¿eh? Usted dice que depende del uso que se le dé a una cabaña, y hay distintos usos, pero yo tengo entendido que nada más se le puede dar un uso, hay varios usos. Pero tú no te quedes, cuando tú vas a Santiago, ¿en qué tú te quedo a Villatapia? No, espérate José, diga señor, ¿cuáles son los diferentes usos que se le da a una cabaña? Bueno, fíjate, le puede dar uso de parejas de homosexuales, se la dan, se va a ir dependiendo del uso que tú le des. Pero la cabaña sí es como un alivio, es un, ¿cómo decirte? Mire, 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 hay familias que van al interior y por un asunto de costos prefieren quedarse en una cabaña. En la entrada de Santiago hay cabañas que parecen hoteles cinco estrellas. Sobre su tesis de que es un centro de infidelidad, jóvenes que no tienen un espacio para hacer el amor privado, ¿tienen la opción de la cabaña únicamente? No. ¿Y dónde lo hacen? Perdón, es que los jóvenes, según Eury, no deben hacerlo. Los jóvenes, claro, hasta que no se casen. Estoy con María Elena. Según mi... Ahora, lo que me sorprende es el caballero que dice... Ay, qué ingenua yo. No, a mí lo que me sorprende... Dándole eso a él. Claro. Ay, qué ingenua. María Elena, me sorprende del caballero que dice de los distintos usos... El sexo tiene que ser en el matrimonio. Pero, perdón, me sorprende María Elena del caballero que dice que los distintos usos de la cabaña. Porque yo tengo entendido que la cabaña nada más tiene un solo uso. Porque yo no he oído de que... Vamos para la cabaña a jugar a villano. No, pero tú no... Vamos para la cabaña. Pero hay familias que se operan en la cabaña para ahorrar precios. Tú no lo necesitas porque tú estás podrido en cuarto, pero hay gente... Vamos a tomar tres llamadas. Eso son excepciones. Todo eso, todo lo que ustedes están planteando es excepciones. Ustedes saben muy bien, y los que nos están escuchando, saben muy bien que las cabañas, en sentido general, incluso por eso son tan gran negocio, pues son eso, es una forma de negociar con la mayor parte de acciones ilícitas en el sexo. No, 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 espérate, 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 pero tú no puedes decir eso, no, espérate. Pero que es verdad. El 99%, el uso que se le da al 99% de las cabañas es para una relación íntima de pareja, no me venga... Los moteles como centro... Miren cómo es la sociedad. El tema original es la violencia de género, pero miren a dónde el morbo, ha derivado el debate. Sí, ese es el problema. Ningún morbo, ningún morbo. Es que Eury quiso venir a tapar el sol con un dedo, a decir que las cabañas son centro de perversión. El doctor espera por la pregunta, el doctor está esperando. Yo reitero, yo reitero, es decir que en sentido general, las cabañas son centros de infidelidad. Doctor, una pregunta al doctor. La vida de Eury es medio zanahoria, ¿eh? Helen, doctor... Zanahoria, tú sabes qué significa para... Doctor Vargas, yo sé que... Perdónenme, usted como terapeuta familiar y como persona experta en la materia... Y también sexólogo y terapeuta de pareja. Mejor todavía. ¿Ayuda a la relación del hombre y la mujer las cabañas? Bueno, va a depender del uso que se le dé, porque como dice uno, la cabaña es un lugar que se puede usar para una cosa o para otra. Yo pienso que hay una alta frecuencia de personas que van a la cabaña por razones de infidelidad, pero no siempre es así. Hay parejas de novios que todavía no están casados y no viven en el mismo hogar, y como pueden resolver su situación muchas veces es acudiendo a lugares como eso. En países como Cuba, donde a veces es difícil que la pareja pueda obtener su casa para vivir, pues pueden utilizar la cabaña, esos novios, como una forma de tener un espacio a donde tener sus relaciones sexuales. Aquí hay novios que van a las cabañas, hay personas divorciadas que pueden estar yendo a la cabaña. Incluso hay matrimonios que necesitan cambiar de espacio y tal vez no tienen los recursos económicos para irse a un hotel y pudieran ir a un sitio que es un poquito tal vez menos costoso que un hotel de cinco estrellas y pueden irse a la cabaña como una manera de cambiar los escenarios. Una de las cosas que no ayuda a veces al matrimonio y muchas veces es la rutina. Y las parejas a veces cambian de escenario en la misma casa o a veces quieren salir de la casa para tener un escenario distinto que puede ser un elemento de motivación el cambiar el espacio. Ahora, doctor, en sentido general... Perdóname, o sea, doctor, que estimula a la relación íntima de la pareja, tanto en el caso del hombre como de la mujer, que se vayan de vez en cuando a la cabaña porque ahí tiene un espacio más íntimo para la pareja. No, lo que tiene que... Las parejas tienen que... Pero, perdón, perdón, perdón. Las parejas tienen que diversificarse, eso es verdad, las parejas como pareja. Ahora, los moteles como tales, en sentido general, lo que yo digo y mantengo es que, en sentido general, lo que va es mucha gente a hacer infidelidades. Por eso su estilo culto y una serie de cosas. Que en los últimos tiempos alguna gente han tomado como acción, pero eso es muy poco todavía. ¿Qué usted piensa de esto, doctor? De la tesis de Eure de que es un centro de infidelidades. Bueno, yo pienso que realmente, como ya les dije, muchas parejas van a las cabañas para tener una relación de infidelidad. Hay una alta incidencia de infidelidad en las cabañas, pero no todo el que va a la cabaña está en una relación de infidelidad. Lo han hecho con la intención de... Los chinos, los chinos. Sí, los chinos, de ganar dinero con infidelidades, porque eso es lo que estimulan incluso. Esta sí no me gusta. ¿Qué es lo que pasa en Santiago? Cuando la universidad está de vacación, el negocio se cae. Cuando la universidad está de vacación, el negocio se cae. El sol de la mañana, el sol de la mañana.